¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Deseándote una vida auténticamente feliz? Este video lo dedico a las personas que se sienten hipercríticas, que tienen mucho sentido de culpabilidad, personas que muy a menudo atraen personas equivocadas, tóxicas y disfuncionales a su vida. Entonces, he descubierto que existe un sistema de creencias que muy a menudo condiciona de forma subconsciente las relaciones de este tipo de persona con los demás. Imagínate un sistema de creencias en el cual, desde pequeño, te han dicho, por ejemplo, que no vales nada, que no eres suficiente, que no importa el esfuerzo, jamás serás suficiente. Y voy muy en breve con este video porque tengo otros clientes en poco tiempo, pero quería realmente dar este pequeño mensaje de esperanza y sobre todo poner un poco de comprensión y profundidad en ese tipo de materia. Si tienes desarrollado ese sistema de creencias, puede que de forma totalmente subconsciente, sin darte cuenta, estés básicamente rigiendo tu vida según reglas totalmente disfuncionales. Por ejemplo, el sentido de culpabilidad. Si, por ejemplo, te afectan mucho las cosas negativas que los demás te dicen. Si, por ejemplo, tiendes a sobrevalorar los otros y infravalorarte a ti mismo. Si, por ejemplo, tienes problemas de autoconfianza, mientras casualmente con personas tóxicas o hasta disfuncionales, que otra persona lo vería enseguida, tú a lo mejor te enganchas y tiendes a lo mejor hasta a querer ayudar a personas que están en dificultades, pero no lo haces contigo, ¿verdad? Entonces, quiero solamente dar unos cuantos ejemplos de cómo en nuestra mente subconsciente se puede haber creado, obviamente, un sistema totalmente disfuncional de equilibrios, donde obviamente no hay proporcionalidad, en que, por ejemplo, imagínate que el círculo, ¿no? Para manifestarlo de forma visual, el círculo que representa tu felicidad, tu autoestima, tu autoconfianza, tu amor propio, es pequeñito. Y luego, es como si hubiera este grande globo inflado donde están los demás. Entonces, ¿qué significa? La felicidad de los demás importa más. O, yo soy pequeño o soy pequeña y tengo que hacer mucho más esfuerzo en lo normal para poder recibir aprobación y amor por parte de los demás. Entonces, ese sistema de creencias muy a menudo hace de que la vida deje de tener mucho sentido, sobre todo si has tenido falta de motivación o falta de disciplina y te has criticado mucho, has estado realmente casi ahogándote en tu propia hipercrítica o sentido de culpabilidad. Puede que sea justo porque durante tu infancia o adolescencia has absorbido o te han prácticamente hecho implementar esta forma, esta estructura de pensamientos, este sistema de creencias, según el cual no importa lo que pase o lo que hagas, siempre tú terminarás, perdona la palabra, pero jodido o jodida. ¿Por qué? ¿Por qué uso este lenguaje gráfico? ¿Por qué la felicidad importa? Y la infelicidad, por lo contrario, es algo que no debería ocurrir. Sobre todo cuando se presenta de una forma tan disfuncional y que se puede solucionar al simple transformar ese sistema de creencias. Necesitas un sistema de creencias que haga que haya un equilibrio en esta balanza, en esta libra que hay entre tú y el mundo. Necesitas prácticamente aumentar el círculo que representa tu individualidad, tu felicidad, tu autoestima, tu autoconfianza, tu amor propio, para así poderla equilibrar con el globo que representa a los demás. Porque muy a menudo, seamos sinceros, cada uno está metido en su burbuja personal y hay mucha gente ahí afuera muy egoísta que va por su cuenta. Este mundo además no nos presenta las condiciones más fáciles del mundo. Seamos sinceros, uno nace y no elige a sus padres. A menudo, sobre todo las personas que han sufrido, han tenido infancias y adolescencias muy duras, disfuncionales, con a veces eventos traumáticos. Y todo aquello, muy a menudo, hizo que en la mente subconsciente se creara un sistema de creencias, según básicamente, como una profecía que se autorealizara, donde el sujeto que ya ha sufrido, tiene que seguir sufriendo. Porque muy probablemente los padres le han enseñado, por medio de acciones, que ellos no se merecían, los pequeños, digo, no se merecían ser felices. O que tal vez jamás lograrían sus sueños. Entonces, si te has descubierto, alguna vez, con pesimismo cósmico, con esta sensación de hipercrítica, hiperculpabilidad hacia ti mismo, hacia ti misma, si te has descubierto con relaciones muy a menudo tóxicas, disfuncionales, que sigue atrayendo personas equivocadas en tu vida, o que tú sientes que lo das todo por los demás, pero no recibes casi nada, más bien críticas, y luego sigues empeñándote en desmoronarte, o en decirte cosas malas hacia ti mismo, hacia tu persona, o sientes bajo nivel de confianza, bajo nivel de autoestima, y la vida empieza a perder motivación. Empieza sobre todo, lo ves a nivel anímico, empieza a perder entusiasmo, empieza a perder alegría, y motivación e inspiración. Todo esto es un claro, claro ejemplo, una clara demostración que muy probablemente el sistema de creencias que tienes adoptado o adoptada en tu vida es disfuncional, porque básicamente estás jugando al juego de la vida con unas reglas según las cuales jamás podrás ganar. Y no se trata, muy importante, de ser competitivos en un ambiente, simplemente se trata de amarse a uno mismo para luego poder proporcionar amor a los demás. Te hago mi ejemplo personal. ¿Cómo tú crees que yo podría estar aquí intentando iluminar y motivar e inspirar y ayudar a los demás si yo primero no me hubiese ayudado a mí mismo, no hubiera encontrado las circunstancias, las condiciones y las estrategias internas y externas como para proporcionarme y brindarme auténtica felicidad, un estado anímico súper feliz y próspero, entusiasmado y motivador, y al mismo tiempo condiciones de vida real, como realmente para que una vida fuera, digamos, para haber descansado mis sueños y mis metas de auténtica felicidad. No podría enseñar el camino a nadie si no lo hubiera yo mismo caminado. Entonces, es muy, muy importante. Si tú también, como me pasó a mí, por falta de una infancia propiamente sana o por situaciones de la vida muy, muy dramáticas, has tenido que absorber una programación subconsciente, un sistema de creencias muy negativos donde básicamente tú, no importa lo que hagas, nunca te sentirás suficiente. Yo lo veo muy a menudo con mis clientes. Empieza en una situación de baja autoestima que está proporcionada con un sistema de creencias que básicamente le dice cómo escuchar la voz de sus padres, no importa lo que hagas, jamás será suficiente, jamás lograrás tus sueños, no valen nada, no valen mucho. Entonces, eres insignificante, los sueños no existen, mejor conformate con una vida, digamos, norma lucha. Todas esas cosas empiezan a crear un medio ambiente psicológico y emocional, una especie de guión existencial que la persona subconscientemente sigue como un patrón, como una verdad. Es como si fuera una religión. La religión del yo no valgo nada o la religión del no importa, tampoco será suficiente lo que haga. ¿Y qué pasa cuando una persona cree de forma disfuncional y se lo cree de verdad que no importa lo que haga, nunca será suficiente? Que ni siquiera se pone ya en marcha, que ya se queda, digamos, deprimido. Deprimido de forma, dirían, crónica. Pero no es una depresión crónica real. Es sencillamente una parálisis, una parálisis motivada por un motivo muy simple. Que si tanto yo sé en mi subconsciente y creo con todo mi corazón y alma porque me han implantado ese chip, que no importa lo que yo haga, tanto jamás será suficiente, jamás seré feliz, jamás voy a poder realmente alcanzar mis metas de felicidad. Yo soy un inútil, sencillamente los demás son prioritarios. Me tiene que importar solo lo que digan los demás. Además, obviamente esto es un partido perdido. Ninguno quisiera jugar un partido así planteado. Ninguno quisiera sentarte a jugar a este juego, a esa mesa, porque ya va a perder. Entonces la gente se queda paralizada. Dice, mejor yo no juego al juego de la vida porque mira, realmente no voy a ningún lado así. Entonces a veces el hecho también de atraer situaciones disfuncionales, es muy probable que cuando la persona está más deprimida, más pesimista, más crítica y justo cuando menos necesita, más problemas en su vida, justamente sigue atrayendo personas equivocadas, personas tóxicas, situaciones y acontecimientos negativos. Pero esto es muy bien y fácilmente explicado. No tanto por la cuestión de la ley de la atracción, porque realmente yo creo más en las cosas que funcionan y en neurociencia, porque es importante verificar lo que uno está haciendo y tener estrategias que funcionen. Pero lo que acontece es que el sistema de creencias básicamente condiciona tu sistema perceptivo y tu retículo de atención, que es algo neurofisiológico. Por lo tanto tú, basándote en tu gafa negativa, o en tu baja, en tu gafa negra, digamos así, solo y exclusivamente sigues fijándote más en situaciones de la vida que te proporcionan más problemas. Eres más asustadizo, eres más, tiendes más a rodearte de personas que estén a tu nivel energético, es decir, un nivel energético bajo y por lo tanto sigues proporcionándote situaciones que a veces conllevan una cierta miseria existencial. ¿Por qué? Si tú estuvieras, por ejemplo, con esta vibra que estoy yo ahora, te aseguro que todo lo negativo, si me cruza por el camino y dices, no, 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 con este día no puedo, mejor me voy, en serio, ¿eh? Y tiendes más fácilmente a atraer personas con tu misma vibra, con tu mismo nivel energético, porque los seres humanos básicamente se huelen uno a otro como si fueran animalitos y reconocen si están afines o no. Entonces es muy importante levantar el sistema anímico, pero a la vez transformar el sistema de creencias. ¿Por qué es tan importante? Porque digamos que tu viejo y obsoleto sistema de creencias te hacía imaginar en tu percepción que tu presencia en el mundo fuese pequeñita, que tu nivel de autoestima y confianza en ti mismo fuera pequeño y de alguna forma los demás ocuparan un espacio muy grande, como que fueran absolutamente más importantes que tú, que lo que digan sea más importante. Y de hecho eso te volvía más vulnerable, más ansiosa o incluso te volvía más sugestionable. Pero ¿qué pasaría entonces si poco a poco fuéramos redimensionando y reequilibrando básicamente esta balanza entre tú y el mundo? ¿Qué pasaría en tu vida si tú pudieras poco a poco aumentar los límites de este círculo personal y descubrir que realmente tienes competencias, tienes talentos, tienes aspiraciones, tienes capacidad, voluntad y puedes crecer, expandirte y entonces tu autoconfianza, tu amor propio, tu seguridad, tu propia autoestima poco a poco crece como efecto de acciones y estrategias constantes a aplicar e implementar todos los días en tu vida. ¿Qué pasaría si poco a poco también esta ilusión que los demás lo sepan todo? Yo muy menudo cuando empiezo con algunos clientes tengo que realmente trabajar en ello porque es como una creencia firme. Algunas personas creen que los demás sean mejores, más inteligentes, más guapos y no es absolutamente real. Es una ilusión dictada por ese sistema de creencia disfuncional que ve a todo lo ajeno mejor y en cambio uno se hipercritica a uno mismo. Entonces ¿qué pasaría si dotados finalmente de una gafa más realista, más objetiva, más neutra, la persona pudiera ver que también los demás fallan, que también los demás tienen inseguridades, que a lo mejor los demás tienen la misma inseguridad de uno mismo y por ende no es necesario, no hace falta preocuparse tanto por los demás en sentido de casi causarse un temor al relacionarse con los demás. Más bien puede ser una, nos puede dar y ofrecer una relación mucho más sana con los demás al entender de forma empática que todos hemos venido a este mundo en situaciones de vulnerabilidad y de inseguridad. A algunos nos ha tocado una vida más fácil que a otros. Yo por ejemplo no he sido con gran suerte, pero fíjate que he transformado la crisis existencial que me había involucrado desde pequeño en una gran oportunidad de vida. Y tú puedes hacer lo mismo, no eres ninguna excepción. Solamente te invito a reconsiderar, a replantearte la idea que el sistema de creencias que has podido tener hasta ahora hizo virtualmente imposible que tú pudieras ser feliz. ¿Por qué? Porque te ha puesto a todos los demás en un pedestal. Ha puesto a los demás en un nivel casi inalcanzable. Solamente como condicionamiento mental. No es que sea real, solo que tú lo percibes así porque han estructurado tus creencias de tal forma. Como para ti mantenerte bien controladito, controladita. Muy, muy bajo a nivel anímico. Como que básicamente tú no confiaras mucho en ti, no creyeras mucho en ti. Te han programado de esta forma y tú lo han dicho. Yo no creo en ti, eres un estúpido, eres una estúpida. No vales nada, no lo vas a lograr. Mira a los demás, mira a Carlos como estaba. Ese tiene dinero, tú no tienes nada. O mira que inteligente, mira a tu amigo que me reluce. Y eso los hacen a veces los padres, el entorno. Te machaca, te machaca, te machaca tanto que uno realmente sale de ahí con los huesos y la moral totalmente rotos al punto en que cree firmemente ser una inutilidad. Cree firmemente en ese programación subconsciente, por ejemplo, en el que te dice, no valgo mucho, no soy importante, los demás son mejores que yo, los demás son más inteligentes que yo, a los demás le cuesta menos que yo. Para mí todo es difícil, me siento vulnerable, siento a veces ansiedad porque siento que todo es un poco una amenaza. Claro, porque en ese sistema donde tú eres chiquito o chiquita y los demás se persientan grandes, claro, te sientes siempre amenazado. En cambio, lo que tenemos que hacer es transformar ese sistema de creencias y poder básicamente hacer que el círculo que te representa en tu mente se amplíe, se engrandezca, se haga más fuerte con estrategias, con básicamente sesiones y charlas totalmente empoderadas donde realmente se va a hablar a tu subconsciente para transformar esos programas disfuncionales. Se van a implementar estrategias físicas, mentales y emocionales diarias, o sea, son prácticamente cosas que hay que hacer, son el cuerpo, hay que moverlo de cierta forma, hay que implementar cierto lenguaje, cierta atención mental o enfoque mental, cierta postura, ciertos ejercicios, ciertas estrategias y obviamente poco a poco nuestro aparato neurofisiológico empieza a responder. Y vamos obviamente a reestructurar la programación subyacente y el sistema de creencias para que sea absolutamente funcional por el tipo de vida que deseas, para que puedas transformarte en el hombre o la mujer que siempre has deseado ser. Y déjame completar diciendo esto, muy importante, en el momento en que tú puedes realmente profundizar la información, que el círculo que te representa es muy grande, tus talentos, tu universo único hecho por sueños, deseos, ambiciones, metas, energías y sensaciones y emociones y todo lo que eres, tus ideas, tu potencial humano, tu motivación, tu inspiración, todo eso empieza a crear una increíble, un círculo gigante que te permite luego ayudar a los demás de una forma mucho más eficaz y poco a poco verás a los demás redimensionarse en una forma más sana y más normal. Es que quiero decir, los demás son un complemento de tu existencia, pero la verdadera felicidad la puedes encontrar solamente en ti y es tu deber y tu derecho encontrar felicidad verdadera y auténtica para así ser un mejor ser humano y así de consenso, si quieres proporcionar más alegría y felicidad a quien te rodea. Pero te digo una cosa, si tú has sufrido de baja autoestima, si tú has sufrido de baja autoconfianza, problemas de relacionarte contigo mismo, contigo misma, si has tenido alguna forma de victimismo, depresión, situaciones así, sabes que te es casi virtualmente imposible tener una relación de pareja, por ejemplo, funcional, sana, equilibrada, porque ¿qué acontece? Muy a menudo te vuelves celoso o celosa, te vuelves posesivo o posesiva, te vuelves inseguro al punto de fastidiar a tu pareja porque claro, estás en un estado bioquímico y también neurofisiológico de necesidad de atención, de aprobación, de amor, que te hace virtualmente imposible ofrecerle algo positivo realmente sano a los demás y a la vez, muy probablemente, fruto de tus propias inseguridades, puede que tú atraigas personas que te manipulen y relaciones tóxicas porque muy a menudo un sujeto inseguro es fácilmente manipulable y sugestionable por otra persona que venga y básicamente les utilice. Entonces, si esto ha pasado, no tiene que ser el futuro, no tiene que ser básicamente... ¡Uy, qué calorona se oye en Madrid! Empieza aquí, prácticamente el veranito. De hecho, como ves, estoy en una situación un poquito más fresca porque, Dios mío, ¿no? Hay que ser un poco también frescos, alegres, ¿no? ¿Te imaginas aquí con corbata? No sería tan funcional para mí y para ti. Entonces, lo que quiero decir es que con esta energía te invito a reconsiderar tus patrones conductuales, tu sistema de creencias. ¿Por qué tú eres menos que los demás? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Planteatelo. ¿Quién te lo metió a la cabeza? Eres un ser humano espectacular. Tienes inmenso talento. Tienes inmensa posibilidad de explorar nuevos caminos. Y lo que aún no conoces, lo que aún no has aprendido, puedes aprenderlo. Puedes transformar tu vida. ¡Claro que puedes! Yo pude. Todo el mundo que se cruce en mi camino puede a la vez. Entonces, tú también puedes. Puedes empoderarte. Puedes aprender cosas nuevas. Pero, sobre todo, empieza a controlar tu lenguaje, lo que te dice a ti mismo o a ti misma. Dite cosas positivas. Celébrate las pocas cosas en el día que has hecho bien. Deja de ser hipercrítico. Deja de culparte. ¿Por qué deberías culparte? El pasado, pasado y ya está. Además que te hicieron mucho sufrir. Si estás así. Ahora, toma riendas de tu vida. Ponte positivo. Ponte positiva. Con optimismo. A retransformar esa programación neurofisiológica. A reprogramar ese sistema de creencias. Para que finalmente tú puedas poco a poco expandirte y redimensionar los demás. Para que los demás también, finalmente, los puedas percibir por los seres humanos que son. No son dioses. No son mejores que tú. Más bien sufren muy a menudo, igual que tú. Tienen problemas de inseguridad. Solo que lo esconden mejor que tú. O a lo mejor, como por ejemplo en algunos casos, han aprendido a ascender, a transformarse y a implementar en sus propias vidas un sistema de creencias que les favorece, que les hace sentir más importantes, más poderosos, más impactantes en el mundo. Quiero que tú veas una cosa. Si yo hubiera seguido siendo un niño y un adolescente fracasado, con toda la miseria que me han nutrido, con todas las cosas feas que me han pasado, con los traumas cinco emocionales que me han causado, y el abuso físico verbal que he tenido. ¿Tú crees de verdad que si hubiera quedado en esa autoimagen, porque de eso se trata, autoimagen, donde yo me veía pobre, mísero, incapaz de hacer cualquier cosa, donde yo prácticamente era como tan vulnerable como un pajarito que me pudiera pisotear en cuerpo. ¿Tú crees que yo habría podido ayudar el mundo? ¿Tú crees que estaría aquí ahora enviando un mensaje para ti? ¿Tú crees que habrías podido impactar más de nueve millones de vidas en el mundo? No, no lo habrías hecho. No lo había podido hacer. ¿De dónde sacaba eso? Para poder eso tuve que tener la fuerza, la energía, la convicción, la lucha, las ganas, la motivación de decir yo voy a cambiar esto. Yo voy a cambiar esto. Me han enseñado cosas, pero son enseñanzas. Nada más. No son verdades. No son básicamente cosas inmutables. Son solo puntos de vista de otros seres humanos. Y yo soy un ser humano también y puedo crear mis reglas. Puedo crear otro sistema de creencias. Yo, si me han enseñado la injusticia, yo puedo perseguir la justicia. Si me han enseñado la miseria, yo puedo perseguir la excelencia. Si me han enseñado a no amarme, yo puedo aprender a amarme. Y te invito a aprender a amarte, a confiar en ti, a demostrarte todos los días. Porque tú puedes. Yo creo en ti. Y puedes poco a poco entender que podrás ayudar mucho más a los demás cuando finalmente primero te hayas reconstruido por dentro. Y hayas aprendido a amarte, a conservarte, a preservarte, a hacerte crecer, a empoderarte, a sentir mucha autoconfianza, mucho autocontrol, autodisciplina, autoestima, amor propio. Y ahí podrás impactar el mundo para que sea el mundo mejor. Repito, yo estoy mucho en favor del amor mutuo y de ayudar a los demás. Siempre y cuando, pero muy importante, eso no se haga a cuesta de tu propia felicidad. Y sobre todo, no se haga a cuesta de tu propia salud. Es totalmente disfuncional dejar de amarse para amar a otras personas. Es totalmente disfuncional dejar de cuidarse uno mismo para cuidar a los demás. Es totalmente disfuncional creer que uno mismo no vale lo suficiente y solo por una mera ilusión o por una mera mentira de programa mental que te han enseñado desde pequeño, darle mucha más importancia a los demás que muy menudo no se lo merecen. ¿Qué pasa con la gente que tiene problemas de baja autoestima? Que se meten en relaciones tóxicas y muy a menudo yo descubro como coach, como estratega existencial, como consultor, yo descubro muy fácilmente que la persona que más sufre y que más se entrega a la otra persona, muy a menudo, mi cliente en ese caso, es un ser humano estupendo, maravilloso, fantástico. La única pobre culpa que tiene es de haber nacido en una familia disfuncional, de haber crecido un ambiente tóxico, que le han instalado cosas en la cabeza, que le siguen, le hacen seguir patrones obsoletos y patrones disfuncionales y por ende se enganchan a personas tóxicas o no tienen los medios como para desarrollar una relación sana y entonces muy a menudo me doy cuenta fácilmente que ese ser humano que ha acudido a mí es un ser humano estupendo, solo que le faltan el sistema de creencias y los medios como para poder finalmente convertirse en el ser humano que siempre ha deseado ser y que siempre pudo ser. Y muy a menudo descubro que esa gente, esos seres humanos fantásticos que acuden a mí están básicamente acompañados muy a menudo por personas tóxicas, por personas negativas que se aprovechan, que las manipulan y esto, claro, tiene que terminar, tiene que haber un sentido de justicia, tiene que haber un sentido de redención. Entonces, es increíble como la mente nos puede jugar esta ilusión, esta mentira y la persona que lo mejor más se merece, más realmente es una persona estupenda, maravillosa y a lo mejor menos se da a sí misma y en cambio ¿qué hace? Por falta de autoestima o por falta de un sistema de creencias correcto, le entrega todo lo mejor de sí a otros seres humanos que a lo mejor ni se lo mereces y a sí misma o a sí mismo que en cambio si se lo merece todo, no se da nada. Entonces, se critica a sí mismo y a los demás lo tienen gran alta consideración. Se lastima por dentro por culpabilidad y justifica a los demás. Mira, eso es increíble. O sea, se crucifican por dentro, ¿no? Las personas que tienen esos problemas de autoestima, que son personas estupendas pero han comprado el sistema de creencias obsoleto y luego ¿qué hacen? Y luego en cambio alaban a los demás o le dan importancia cuando ellos se la quitan encima. Eso es tiempo de restablecer justicia. Es tiempo que te ames, es tiempo que te cuides, es tiempo que hagamos algo al respeto. Transformar el sistema de creencias para que de verdad puedas entender que nada es imposible, que puedes alcanzar tus metas, que puedes absolutamente trascender más allá de los límites que te han aplicado. Te lo han aplicado como un código cuando eras pequeño, pero no son reales. Tu verdadera esencia interior es inmensa e infinita. No hay límites, puedes aprovechar la vida y te mereces ser feliz. Punto número uno. Te mereces ser feliz. Te mereces ser feliz. Absolutamente. Y de paso, cuando estarás bien y reconstruido o reconstruida, podrás hacer felices a otras personas. Siempre y cuando esto no te cueste la salud y siempre y cuando esto no te cueste, digamos, tu propio equilibrio psicoemocional. Porque si te costara eso, significaría que la otra persona se está aprovechando de ti o se está poniendo como un parasita. Entonces es muy importante realmente que te cuides, que te ames, que empecemos juntos un camino de auténtica transformación. Ir a por tus metas de auténtica felicidad. Lograr alcanzar un estado anímico, empoderado, entusiasmado, feliz, donde te sientas motivado o motivada, donde emprendas la vida de tus sueños. Entonces, si todo esto resuelva contigo, si quieres transformar falta de confianza en gran autoconfianza, si quieres transformar falta, por ejemplo, disciplina, una gran autodisciplina que te sirva para alcanzar tus propósitos. Si quieres básicamente, si te sientes que no importas lo suficiente, que jamás va a ser suficiente y quieres finalmente sentirte totalmente empoderado, empoderada, quieres sentir realmente que tu vida importa, que tú importas, que eres ciertamente igual, sino más preciosa o más precioso que los demás. Si finalmente quieres establecer una condición de justicia en tu vida, donde realmente la relación sea mutua y sea pareja y no haya disfuncionalidades entre tú y el mundo. Te mereces prácticamente crear tu propio microcosmo de felicidad. Si te interesa todo eso, yo puedo ayudarte. Entonces, podrías desear, solamente si estás realmente motivado o motivada, si estás realmente serio con esta transformación, porque recibo literalmente cientos de mensajes y cientos de solicitudes al día real, no sé por cómo empezar. Empezar. Entonces, solo si realmente estás convencido o convencida para transformar tu existencia, solo si ya no aguantas más, que no te salen ni las palabras y basta con eso. Quiero realmente una transformación y la quiero ya. Y sabes, y sabes lo comprometido que puedo ser yo en mi trabajo. Soy como un pitbull. Si agarro algo, no lo suelto. Transformación, sí o sí. Porque tu felicidad me importa. Al punto en que a lo mejor me importa más tu felicidad de cuanto te importa a ti. Pero eso tiene que cambiar. Tu felicidad es lo más importante para ti. Para luego brindar al mundo otras cosas positivas. Pero primero cuídate. Primero la salud. Primero de verdad crear un entorno. Imagínate si todas las personas estuvieran felices y a gusto con uno mismo. No habría envidia, no habría inseguridades, no habría atracos, no habría infelicidad virtualmente. Porque estaríamos mutuamente disfrutando de felicidad y nos proporcionaríamos un mutuo nivel de interacción entre los seres humanos. Sería estupendo. Así que transformarte tal vez no sea solamente un derecho que tienes, también un deber social que todos deberíamos evolucionarnos. Entonces, si realmente te interesa, si realmente quieres transformar tu vida, contáctame. Puedes enviarme un WhatsApp al número que voy a poner en la descripción de este video. Y también puedes encontrarme en mi sitio web marconicida.com y reservar una sesión estratégica inicial para hablar directamente conmigo en una sesión. Puede ser una llamada, una videollamada en Facebook Live o en WhatsApp, lo que sea. Lo importante es que, por favor, entiende que realmente estoy saturado con cientos, cientos de mensajes. Solamente voy a dedicarme a las personas más, más motivadas porque tengo pocas horas en el día. Y a pesar de todas las demás cosas que hago, realmente tengo muy poco tiempo para un selecto grupo de personas para realmente ayudarles de forma individualizada, uno a uno, en llamadas, en videollamadas, para durante un plazo de seis meses o ayudarles a realmente alcanzar esa transformación. Realmente significa que es una garantía, que significa que lo vamos a hacer, significa mi compromiso máximo para hacer lo que hice en mi vida, lo voy a hacer en la tuya, de acuerdo a las metas tuyas, únicas de auténtica felicidad. Reestablecer tu estado anímico para que te sientas entusiasmado, feliz, alegre. Transformar tu sistema de creencias para que puedas finalmente brindarte un ecosistema, un filtro, un sistema de percepciones y tomar decisiones en tu vida y hacer cosas que realmente te proporcionen una felicidad, que vayan hacia una vida sana, experimentar alegría y entusiasmo, sobre todo a largo plazo, hacer decisiones correctas para empoderarte y para sentir autoconfianza, autoestima, una próspera relación contigo mismo, feliz y con los demás. Y de paso todas las demás metas de auténtica felicidad que te importe alcanzar. Podría ser una mejor profesión, podría ser mudarte a otro país, podría ser superar el momento difícil en tu matrimonio, encontrar a la persona amada, podría ser mejores performance en liderazgo, cualquier cosa. Pero lo único que importa ahora es centrarte, pausar un poco la rutina de tu vida y entender que el cambio, si lo necesitas, lo necesitas ya. Entonces, si te importa de verdad, si te gustaría esta fantástica transformación existencial juntos, contáctame. Puedes básicamente encontrarme, como te dije, en marconincial.com y reservar tu sesión estratégica individual conmigo o también en WhatsApp, si me contactas por WhatsApp, por favor, háblame de ti. No voy a responder a cualquier mensaje, no voy a responder a cualquier mensaje, quiero de verdad saber que te importa, quiero que me expliques. Ok, te enviaré un audio para ayudarte a detallar de forma, digamos, sintética, pero a la vez muy profunda, los retos que estás viviendo, los obstáculos que te están costando superar, tus metas de auténtica felicidad, cuáles son los problemas más importantes en este momento que te impiden vivir una vida normal. ¿Cuáles son, en cambio, cómo te quisieras sentir de aquí a seis meses? ¿Cómo quisieras tú? ¿Cuál es el ser humano en el cual te quieres convertir? Entonces, estas cosas, o cuáles son momentos claves de tu infancia y adolescencia que puedan haber creado algunas problemáticas. Ok, entonces, de esta forma, yo voy, obviamente, a tenerte un trato totalmente personalizado y te voy a responder primero con algunos audios para cuadrar unas cuantas cosas, para ver si puedo ayudarte o no de forma totalmente transparente y sincera. Y a la vez, luego, podemos arrancar, si estamos mutuamente de acuerdo, esta fantástica transformación. Entonces, yo te deseo un lindo día, una vida de auténtica felicidad. Fíjate que me encontré ese tiempo, que ahora son 30 minutos, para mí es mucho tiempo, porque hoy he tenido un día lleno de personas estupendas con las cuales he hablado. Justo para que veas lo motivado que soy, no me he olvidado de comer, me hice mi fitness y a la vez encontré tiempo para hacer esto, porque me importa. Y quiero utilizar las fantásticas, los comentarios para saludar a un par de personas. Entonces, déjame un espacio, a ver si es que puedo hacerlo. Ok, muy bien, entonces, tengo. Yasmín, hola, Yasmín, hola, María, Gustavo, Susana, Karen, Pedro, Julio, Noelia, Carmen. Ay, Dios mío, gracias a todos. Yasmé, Deida, Nata, Daniel, Karen, Clarista. Hacemos una ola, ¿no? Valentina, Karin, Leada. De verdad, cuántas gente maravillosa aquí. Reina, Amel, Andrew, Julio, Mariel. Bueno, un fuerte abrazo, Jorge y todos. Y Mary, habrá muchos otros, pero realmente os dedico un fuerte, fuerte abrazo, lleno de alegría. Juntos podemos, de verdad. Les deseo un día estupendamente feliz. Y si quieres, ya sabes, contáctame. Con buen humor, como siempre. Pásalo bien, ¿eh? Ya sabes cuál es el secreto de mi felicidad, ¿eh? Chao.